Bueno, pues primero muchas gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí esta tarde en León donde hacemos un Consejo de Dirección Abierto, que es una institución nueva que hemos puesto en marcha esta legislatura en la Junta de Castilla y León, donde tenemos la oportunidad que las reuniones internas de las consejerías se abran al conjunto de los ciudadanos y además lo hagamos en el territorio escuchando las opiniones de sectores, colectivos y las aportaciones del conjunto de ciudadanos. Es la segunda vez que se hace en León, vamos rotando las consejerías, creo que se inauguró en el caso de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y lo hacemos hoy con la Consejería de Empleo y por lo tanto agradezco al delegado territorial, a Guillermo, la organización y la estructura y a todos los colectivos que van a asistir y que van a participar y fue tan bueno el resultado que se registró la primera vez que lo hicimos el año pasado que se decidió elevarlo a rango de ley y cuando planteábamos el estatuto del alto cargo en nuestra comunidad autónoma y por tanto las responsabilidades que se tenían en aras de mejorar la transparencia y mejorar la relación con el conjunto de los ciudadanos que presentábamos un proyecto de ley que ya es ley, pues este es uno de los asuntos que hemos incorporado en este ámbito de la regeneración democrática, pues por ejemplo hemos incorporado en el caso de nuestra comunidad autónoma la limitación de mandatos que como ustedes saben en el caso del presidente de la Junta de Castilla ya hace ocho años se ha establecido una serie de incompatibilidades en el ejercicio de determinadas responsabilidades que antes no existían y también un ejercicio de mayor transparencia y de mayor participación entre ellos está por ejemplo la necesidad de que todas las consejerías al menos una vez a mitad del periodo de la legislatura presenten un balance a las Cortes de Castilla y León con lo que está siendo el ejercicio de sus funciones en relación con los compromisos puestos de manifiesto en la sesión de investidura y en los programas de legislatura de cada una de las consejerías y este es uno más de estos procesos que se trata en definitiva de dar participación al conjunto de los ciudadanos pero sobre todo con el ánimo de escuchar hoy los verdaderos protagonistas no son la administración, no son los funcionarios no son los altos cargos que vienen a contar lo que hacemos sino fundamentalmente los protagonistas son los colectivos, las personas, los ciudadanos que nos vienen a contar sus inquietudes, sus problemas, el cómo lo ven y nosotros iremos tomando nota de todo ello y en la medida en que seamos capaces de dar respuesta durante la reunión pues lógicamente lo haremos y en la medida en que tomemos nota para trasladarlo a otros miembros del consejo de gobierno también lo haremos pero con este ánimo de que esa cercanía exista entre la administración y entre el conjunto de los ciudadanos en este caso entre el conjunto de los ciudadanos de León